Acabas de ti Con mi mala suerte Cambiaste todo mi destino Le pusiste sal y pimienta A cada día que lo vivo Rejiste, lo arreglaste todo Llegaste en el momento exacto Y ahora me ando rindo solo Porque me amas y te amo A diario me llevas al paraíso Y me contagias con tu optimismo Y me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente Con el corazón No existen los lamentos Se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades Este amor Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte No existen los lamentos No existen los lamentos No existen los lamentos Se marchó el dolor A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo Y me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existe la lamento, se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, el tiempo se detiene a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte